El 27 de enero de 2020, la ciudad montañosa de Colorado Springs lidiaba con el miedo colectivo cuando Gannon Stouch, de 11 años, desapareció. Seis semanas antes de que la pandemia de coronavirus acudiera a la nación, la atención local se centró en el misterioso caso y la comunidad se unió para traer a este niño a casa. La familia de Gannon Stouch se mudó a Colorado a fines de 2018. El vecindario de Stouch, Lorson Ranch, es una comunidad planificada en el lado sureste de Colorado Springs. Muchos oficiales militares viven en Lorson Ranch debido a la proximidad del vecindario a tres bases militares importantes, y el vecindario no experimenta niveles de delincuencia significativos. Gannon fue reportado inicialmente como un fugitivo por su madrastra, Letesia Stouch, pero la oficina del sheriff del condado del Paso cambió el estado de Gannon a niño desaparecido y en peligro 24 horas después. El FBI unió fuerzas con la oficina del sheriff, el departamento de policía de Colorado Springs y búsqueda y rescate del condado del Paso para encontrar a Gannon. Más de 300 voluntarios del vecindario buscaron al niño en territorio montañoso y embalse cerca de la casa de Stouch. Los estudiantes y maestros de la escuela de Grand Mountain, donde Gannon cruzaba quinto grado, vestían su color favorito, el azul. Los residentes del sureste de Colorado Springs también cambiaron sus bombillas exteriores a azules para ayudar a Gannon a encontrar el camino a casa. Y Restoration Church, la iglesia a la que asistía la familia de Stouch, celebró una vigilia por Gannon menos de 48 horas después de su desaparición. Desafortunadamente, Gannon no regresó a casa con vida. El 3 de marzo de 2020, Letesia Stouch fue arrestada en Myrtle Beach, Carolina del Sur, por cargos de asesinato en primer grado en el caso de Gannon. Huyó a Myrtle Beach en las semanas posteriores a la desaparición de Gannon antes de enfrentarse a la extradición a Colorado. El 18 de marzo de 2020 en Peace, Florida, trabajadores de la construcción del estado encontraron el cuerpo apaleado, apuñalado y baleado de un niño pequeño metido en una maleta. Aunque se descubrieron a 1.400 millas de distancia de la casa de Stouch, los restos fueron identificados a través de los registros dentales de Gannon. Las pruebas contundentes y abrumadoras llevaron a los investigadores a arrestar a Letesia Stouch. Antes de morir, Gannon llevó una vida extraordinaria. Su corazón abierto y su resistencia inspiraron a familiares y amigos por igual. Y antes de su arresto, Letesia celebró conferencias de prensa en las que declaró su profundo amor por su hijastro. Ella suplicó por su regreso seguro en las redes sociales, pero en una entrevista con la estación de noticias de Colorado Springs, KKTV, Letesia se centró en sí misma. Afirmó que quienes sospechaban de ella se arrepentirían de sus comentarios. Gritó por el acoso cibernético y pasó gran parte de la entrevista despreciando a la madre de Gannon. ¿Qué llevaría a una madrastra a asesinar brutalmente a un niño al que decía amar? ¿Había signos de maldad en Letesia antes del asesinato de Gannon? ¿Dónde está el caso ahora? Gannon Jacob Stouch nació el 29 de septiembre de 2008 en Carolina del Sur. Gannon, el hijo mayor y único de Albert Stouch y Landon Hoyt, nació más de tres meses antes de tiempo. Al nacer pesó una libra y seis onzas y los médicos le dieron un 10% de posibilidades de sobrevivir. Hoyt recuerda que un médico le dijo que si Gannon sobrevivía, enfrentaría una profunda discapacidad física y mental. En cambio, Gannon floreció, participó en los programas para estudiantes dotados y talentosos en la escuela y físicamente se ubicó por encima del rango promedio de los niños de su edad. Los padres de Gannon le dieron la bienvenida al mundo a su hermana pequeña Laina el 22 de enero de 2012. Laina idolatraba a su hermano mayor, a quien llamaba Bubba. El resto de la familia de Gannon y sus seres queridos lo llamaban Jimen, era su superhéroe. Después de que Albert y Landon se separaron, los dos compartieron la custodia de sus hijos. Landon, profesora de educación física y salud, se volvió a casar y se quedó en California del Sur. Y Albert se mudó con los niños para cumplir con su deber de tiempo completo en la Guardia Nacional. La carrera militar de Al llevó a la familia de Stouch, Alaska, de regreso a Carolina del Sur y finalmente a Colorado Springs. Gannon tenía muchos amigos y le fue bien en la escuela. Le encantaban los tacos, el Nintendo y el color azul. Pasó mucho tiempo con su padre, jugando videojuegos y construyendo mesas de Lego. Albert viajaba con frecuencia fuera de la ciudad en ejercicios de entrenamiento de la Guardia Nacional. El día del asesinato de Gannon estaba fuera de la ciudad y una letesia cada vez más frustrada se encontró a sí misma como la única cuidadora adulta de Gannon. Laina y Harley, su hija de 17 años de un matrimonio anterior, Al estaba en Oklahoma cuando murió Gannon. El 27 de enero de 2020, Letesia mantuvo a su hijastro en casa sin ir a la escuela. Afirmó que Gannon tenía un dolor de estómago. El último avistamiento conocido de Gannon ocurrió a las 10 y 13 am del 13 de enero de 2020. Fue capturado por la videovigilancia de la puerta principal de un vecino de Stouch, subiendo lentamente a la parte trasera del Volkswagen Tiguan de Letesia. Letesia regresó a la casa a las 2 y 19 pm, pero Gannon no aparece en este video posterior. Letesia Stouch, también conocido como Tessia o T. Nació el 4 de agosto de 1983. Recibió un doctorado en educación de Liberty University, una universidad cristiana en Lynchburg. El primer matrimonio de Letesia terminó en divorcio y tuvo un hijo, una hija llamada Harley. Antes de casarse con Albert Stouch en 2015, Letesia acumuló antecedentes penales en las Carolinas con cargos de violencia doméstica, agresión y robo. Trabajó como maestra de escuela primaria y secundaria, tanto en Carolina del Norte, donde se suspendió su certificado de enseñanza, como en Carolina del Sur, donde la encontraron en incumplimiento de contrato, por lo que también perdió su certificado allí. Después de mudarse a Colorado en 2018, Letesia se anunció a sí misma como desarrolladora de planes de estudio para el Distrito 49 en Colorado Springs, en sus perfiles de LinkedIn y Facebook. Los funcionarios del Distrito 49 declararon más tarde que no tenían registro de Letesia Stouch como empleada en ningún momento. Duró como maestra en la escuela primaria francesa en Colorado Springs durante un semestre antes de que la escuela la despidiera. Antes del asesinato de Gannon, Letesia pasó por una orientación de tres días para trabajar como maestra en la escuela secundaria Mountain Ridge. Mountain Ridge residió su oferta de empleo. En retrospectiva, los problemas sociales y mentales de Letesia Stouch son evidentes. Sin embargo, en el momento del asesinato, había vivido con Gannon como su madrastra durante más de cuatro años. Entonces, cuando llamó por primera vez al 911, a las 6 y 15 del 27 de enero de 2020, los investigadores no tenían motivos para sospechar su culpabilidad. 24 horas después de la primera llamada al 911, la historia de Letesia no cuadraba. Inicialmente le dijo a los detectives que Gannon había caminado a la casa de un amigo a las 3 y 15, pero no había regresado. Cuando se le presionó sobre detalles simples sobre el nombre, la dirección y el número de teléfono del amigo, Letesia no pudo responder. Ella cambió su historia y afirmó que un trabajador de la construcción del vecindario llamado Eduardo había irrumpido en la casa, la violó y secuestró a Gannon. Después de rechazar un kit de violación, Letesia cambió su historia una vez más. Dijo que estaba viendo a Gannon andar en bicicleta cuando se cayó y se golpeó la cabeza. Dos hombres salieron de la nada y lo secuestraron. Albert comenzó a dudar de su esposa y solicitó el divorcio. Cuando Letesia se dio cuenta de que la policía la consideraba una persona de interés, huyó de Colorado y condujo de regreso a Carolina del Sur. Un mes después del arresto de Letesia Stouch, su declaración jurada de arresto de 32 páginas se filtró en las redes sociales. Si bien aún no se ha enfrentado a un juicio, una montaña de pruebas concretas y circunstanciales apuntan hacia su culpa. Una mirada a sus búsquedas recientes en Google reveló búsquedas de apartamentos, trabajos y sitios de citas en el área de Pensacola. Pensacola está a 20 millas de la ubicación del cuerpo de Gannon en PIS. Algunas frases de búsqueda particularmente condenatorias incluyeron, ¿por qué mi esposo no debería elegirme a mí sobre su familia? Y ya terminé de hacerlo todo por mis hijastros. La declaración jurada revela que Letesia intentó comprar una prueba de polígrafo en fakepolygraphy.com. Letesia también buscó la intersección 105 Perry Park en Palmer Lake, Colorado, donde más tarde se encontraron rastros de sangre y ADN de Gannon en un tablero de partículas. La policía cree que el cuerpo de Gannon fue arrojado primero en Palmer Lake y luego trasladado. En la tarde de la desaparición de Gannon, Letesia envió a su hijastra de 8 años, Laina, a su habitación directamente después de la escuela. Luego envió un mensaje de texto a Harley pidiéndole que recogiera los artículos de limpieza de camino a casa. El día después de que reportó la desaparición de Gannon, Letesia recogió a Albert en el aeropuerto de Colorado Springs. Afirmó que estaba preocupada por el kilometraje de su Tiguan. Más tarde, la policía determinó que el cuerpo de Gannon permaneció en el maletero del Tiguan de Letesia durante 24 horas. Los rastreadores GPS la colocaron en Palmer Lake el 2 de febrero, cuando pudo haber abandonado el cuerpo de Gannon. Una búsqueda en el dormitorio de Gannon reveló una gran cantidad de salpicaduras de sangre en las paredes y una sección de alfombra empapada de sangre que se filtraba y manchaba el concreto de abajo. Una camioneta de la policía transportó a Letesia desde Carolina del Sur a Colorado. Cuando la camioneta llegó a Texas, Letesia logró soltarse las esposas y atacó a un ayudante del sheriff. El diputado fue atendido durante la noche en un hospital local. Mientras espera el juicio, Letesia se mantiene ocupada. Ella escribió una carta al juez del cuarto distrito de Colorado Springs, Gregory Warner, para quejarse del maltrato y abuso en la cárcel. En junio de 2020, un informante de la cárcel reveló el plan de Letesia para escapar de la cárcel del condado del Paso. Sus abogados presionaron por dos evaluaciones de competencia mental y Letesia las aprobó con gran éxito. En febrero de 2021, Letesia presentó una moción legal de autorrepresentación. Ella le dijo al juez que tenía un as en la manga. El juez explicó los perjuicios de la autorrepresentación, pero accedió a la solicitud. La audiencia preliminar de Letesia, inicialmente programada para el 11 de marzo de 2021, ahora tendrá lugar en mayo de 2021. Debido a las limitaciones de la pandemia, la familia no celebró un funeral para Gaynon hasta el 14 de agosto de 2020. Solo familiares y amigos cercanos asistieron en persona, pero cientos asistieron en línea. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.